Nama, díganme quiénes son ustedes, yo no los veo porque el humo no me deja fumando en la Mercedes. Anteriormente yo vivía tirando, ahora se moren por conocerme. A la que no la tengo en el celular, mamando, es porque no abierto el DM. De cero pasamos a cienes. Nama, díganme quiénes son ustedes, en los ojos los carteles, dinero como si brego con carteles. Mujeres como si yo tengo un certamen, mi guagua está llena de panty brasiele. Eh, Ford, Juan, cuando no sé qué poneme. Con tanta tenis que no creo que alguien pueda decirme esta tú no la tienes. Mírame y sonríe, ey, y no te confíe, no. Date cuenta que no es la marca del vehículo, bro, sino quien lo guíe. El que se calienta dudo que se enfríe, el que no tiene cuarto dudo que lo envíe. Oficialmente soy el país de ustedes porque no el que engendra, sino el que críe. Nama, díganme quiénes son ustedes, yo no los veo porque el humo no me deja fumando en la Mercedes. Anteriormente yo vivía tirando, ahora se mueren por conocerme. A la que no la tengo en el celular, mamá, no es porque no abierto el DM. Nama, díganme quiénes son ustedes, yo no los veo porque el humo no me deja fumando en la Mercedes. Anteriormente yo vivía tirando, ahora se mueren por conocerme. A la que no la tengo en el celular, mamá, no es porque no abierto el DM. De cero pasamos a cienes, Nama, díganme quiénes son ustedes. Tú, 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 yo no los conozco, ¿quiénes son? De redes pa'l mundo la conexión, mejor pido problema antes que perdón. A tu jeva le rompemos el culo, después la ponemos a que te rompa el corazón. Muchos andan diciendo que son los duros, hasta que ven el 35 en los finizón. Otra mapa que enmarque, soy patroa de los duartes, nah. Se muere el que filtre, se muere el que parte, somos clase A, clase aparte. Soto en San Diego, jovase por bolo, la saco del parque. En mis ojos no se note el miedo, no hago asesinato, son obras de arte. Ey, yo no los veo porque el humo no me deja fumando en la Mercedes. Anteriormente yo vivía tirando, ahora se mueren por conocerme. A la que no la tengo en el celular, mamá, no es porque no abierto el DM. De cero pasamos a cienes, Nama, díganme quiénes son ustedes. Porque yo soy Nino. Directamente desde la guarida, Tirse de Music. Dámame, díganme quiénes son ustedes. Ey, yo, yo produciendo. Yo, Neon, Chiquina, Reality. Hoy, Wander, Shows and Few. Esta me gusta, Quinticario. Esta tía sabe quiénes son ellos. Ey, yo no los veo porque el humo no me deja fumando en la Mercedes. ¿Y yo no los veo? Gracias por ver el video.